Música Este 21 de mayo en el Teatro Municipal de Maipú se llevó a cabo la conmemoración número 62 de la Fundación del Cuerpo de Bomberos de Maipú. Es muy significativa esta fecha para Maipú especialmente estar en este aniversario número 62 del Cuerpo de Bomberos de Maipú y Cerrillo es una materia de orgullo para nosotros ver cómo durante estos cuatro años que hemos tenido en gestión hemos podido recuperar ese lazo histórico con el Cuerpo de Bomberos de Maipú ese respeto mutuo, ese trabajo mutuo ese de crecer y desarrollarnos juntos como comuna pero también con nuestros bomberos y bomberas de Maipú así que lleno, lleno de orgullo, de alegría y de reconocimiento. En el aniversario se entregaron diversas distinciones a los voluntarios por su constancia, responsabilidad y años de servicio dentro de la institución. La verdad que para mí en lo personal es un tremendo orgullo estar representando a estos 480 bomberos y bomberas que participan del bomberismo a nivel comunal tanto en Maipú como en Cerrillos sin duda el apoyo que el municipio nos da nos permite enfrentar con muy buena cara este nuevo aniversario. Durante la ceremonia, el alcalde Cristian Vitori realizó la entrega de una subvención histórica de 180 millones de pesos para aportar a la implementación que necesita bomberos para servir a la comunidad. Es un honor pertenecer a bomberos en mi opinión personal, yo siempre quise ser bombero y siempre de chico he tenido la vocación de servicio. Las emergencias en el día a día van aumentando el nivel de compromiso de bomberos cada vez mayor así que es muy importante el aporte es sumamente importante seguir avanzando de esa forma con tradición y también con tecnología así que el aporte que nos brinda la municipalidad para nosotros es fundamental para poder generar un buen servicio a la ciudadanía. De manos del superintendente el alcalde recibió un casco de bomberos por su permanente apoyo a la institución finalizando el encuentro con un desfile en honor a las autoridades presentes al Son del Orfeón Nacional de Carabineros de Chile.